Pai, 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 pai. No me sorures, no me sorures. Bueno, yo soy Schuar. Me llamo Domingo Ancuash, vivo en Morona, Santiago. He sido ex-dirigente de la Conaye, de la Conpeñe. He hecho algunas actividades en mi Federación Schuar y ahora sigo trabajando la lucha con los campesinos y colonos que tienen problemas petrolera y minera. Acá estamos peleando con unas empresas transnacionales que quieren quitar tu derecho, tu conocimiento tradicional. El Estado le está entregando concesiones mineras inconsultas a los dueños del territorio. El ejército nos dice, mataron al Bisuma, mataron al Freddy. No hemos dado respuesta. Vamos a la tercera ahora. No sabemos qué respuesta vamos a dar. Hasta ahora este régimen es primera vez que nos ha calificado de que somos terroristas y guerrilleros, golpistas, etc. nos han dicho un montón de cosas. Y que somos un pueblo que retrasa el desarrollo del Estado. Por eso no podemos postrarnos al gobierno, no podemos postrarnos al ejército. Un determinado, se puede decir, la Amazonía era nuestro territorio de las siete, diez nacionalidades. Y ese ahora está invadido y primera invasión decimos cuando la colonia comenzó a invadir esas tierras, a entregar en títulos individuales a ellos. Y a nosotros nos dejaron denuncias globales de mil a dos mil, tres mil hectáreas en forma colectiva. Entonces nuestro territorio terminó y ahora tenemos territorios pequeños que decimos, le consideramos como territorio porque es lo poco que se nos queda. Un territorio es donde existe un grupo humano donde tiene su cultura, su hábitat, su desarrollo, sus conocimientos, su medicina, su agricultura, en donde hace su hábitat y comienza a producir y dejar su generación. Ese es un territorio determinado, en donde no destruye, ama su territorio. Entonces cuando no sienten el territorio, el mestizo especialmente vive del negocio, del comercio. Por eso muchos mestizos han sido comerciantes de tierras. En cambio nosotros no somos comerciantes, nosotros vivimos, para nosotros el territorio es nuestra madre y la madre no se la puede comprar ni vender. Somos un pueblo que creemos en nuestro derecho y tenemos nuestro territorio donde nuestro desarrollo no es con la visión que tiene el gobierno, sino que nosotros hemos dicho vivir con dignidad, con libertad. nuestro desarrollo no es acumulativo, sino que el desarrollo va de acuerdo a la necesidad. El hombre tiene que tener educación, salud y una vivienda digna, como todo ser humano. Pero acumular, acumular para destruir no lo tenemos esa visión, es lo que piensa el gobierno. Nuestra cámara la hemos llamado cámara shuar et sananto, día y la noche, o sea sol y la luna. Porque de día tenemos al sol y de noche tenemos a la luna. Entonces día y noche nosotros funcionamos como seres vivos. Entonces todas estas actividades de la cámara shuar, ahora que estén viendo a ustedes, es una arma. Para mí es una metralleta que están usando ustedes. Y esa metralleta aprendan a usarla bien. Y si no la aprendieron a usarla bien, así como dije hace rato, van a estar andando en cositas. Todavía no llegamos al cine. Nosotros decimos, vamos a sacar las informaciones de lo que nos está sucediendo. Especialmente ahora de la segunda invasión en nuestro territorio de las empresas transnacionales, mineras y petroleras. Áreas protegidas, parques nacionales y consultamente en nuestro territorio. El gobierno ha tomado decisiones y consultas. Entonces decimos, vamos a hacer conocer al mundo qué es lo que está haciendo este gobierno y qué es lo que están haciendo las empresas transnacionales que llegan de Canadá, llegan los chinos, llegan los coreanos, llegan de diferentes países del mundo. Los hermanos, todo desvanece, todo fracasa en el camino. Porque los líderes unos se hacen en el camino, otros nacen. Pero no he visto llegando a la cumbre todavía, porque todos se apagan en el camino. Por eso quiero decirles a todos pues, ánimo y sigan luchando. Tanto como a las mujeres y los hombres, estamos juntos. En el camino seguiremos viéndonos si es que vivimos. Y si es que morimos también, nos veremos, sea donde sea. Pero yo les digo, si el ejército me mata, yo voy a volver a nacer en otra madre. Y me llamaré Domingo Ampo. Gracias. 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 Gracias.